Te invito a conocer esta hermosa casa en Montes de Amé. Esta casa tiene una hermosa terraza, cuenta también con una hermosa piscina, tiene los camastros, tiene un jardín que tú puedes acondicionar. En esta casa contamos con tres habitaciones, cada una tiene su propio baño, la tenemos especialmente para ti. Imagínate, en estos lugares que hace mucho calor en Mérida, podrías estar en esta hermosa alberca disfrutando. Tengo la cosciera techada para tres autos, tiene portón eléctrico, tiene entrada independiente. Te invito a que pasemos a ver la sala que se encuentra para acá. En este hermoso comedor podrías disfrutar tus comidas en Mérida. Les voy a mostrar la hermosa cocina que tenemos. Está completamente equipada, cuenta con un refrigerador, tiene barra desayuradora, tiene una estufa con seis quemadores, un horno. Tenemos aquí el área de las alacenas. Y para acá, para la parte de arriba, queda el área de servicio. Tenemos una hermosa sala. Esta casa se renta completamente amueblada para que tú la disfrutes con tu familia. Aquí la casa tiene acceso por los dos lados. Ya sea de este lado o ya sea de este otro lado. Recapitulemos. Estamos en Montes de Amén. Ya te mostré parte de la casa que cuenta con tres recámaras, tres baños, sala, comedor, cocina, estancia y alberca. Esta casa está completamente equipada y tiene unas medidas de... Te invito a que vayamos a conocer el resto de la casa. Aquí tenemos esta hermosa área de televisión. Tiene una gran vista para la alberca. Tiene ventanales grandes. Cuenta con ventiladores, aires acondicionados. Para este lado tenemos las dos recámaras secundarias. Cada recámara cuenta con su propio baño y cuenta con sus clósetes vestidos de madera. Aquí se encuentran los baños. Puedes ver que tiene los fijos. La habitación se encuentra completamente amueblada. Tienes el aire acondicionado, los ventiladores. Está muy espaciosa. Vamos a la otra recámara. Esta es la otra recámara. Igualmente tiene un espacio muy amplio. Puedes ver que esta cuenta con una televisión. Tiene el aire acondicionado, el ventilador. La recámara cuenta con lámparas y una potrona. El área de los clósetes, clósetes de madera y el baño con su fijo. En esta área tenemos el área de blancos. Toda esta área tú tienes para almacenamiento. A pesar de ser una casa de una sola planta, tenemos mucha iluminación. Es una casa muy fresca ya que tenemos unos techos de altura de 3 metros y unos grandes ventanales. Ahora pasemos a la habitación principal. Está muy amplia. Nuevamente se encuentra con aire acondicionado y ventilador y un gran ventanal que tiene vista para la piscina. Y un clóset vestidor mucho más cómodo. Pasemos a ver el clóset. Está bastante amplio. Tiene espacio para todas tus cosas. Es el clóset que toda mujer sueña tener. Esto me encanta porque tiene dos lavamanos y aparte porque tiene el baño independiente. Y de este lado tenemos la regadera. Para mí eso es espectacular. Te invito a que me contactes. Vengas y conozcas esta casa hermosa. Aquí vas a pasar unos días maravillosos. No importa que Mérida haga mucho calor, en esta propiedad, por techos altos, aires, ventiladores y una hermosa piscina, vas a disfrutar muchísimo este lugar que te estoy mostrando. Soy Susana Ayala de Grupo Inmobiliario Orten. Contáctame y que tengas un excelente día.